Es falso, es mentira que la ocupación sea un problema en este país. Decimos que mienten, que el problema en este país es de vivienda, que la gente tenga acceso digno a la vivienda. Y es una vergüenza que ustedes, hoy aquí, con casi 5 millones de personas, de compatriotas suyos, con la espada de Damocles de la pobreza sobre sus cabezas, les digan que si algún día necesitan o tienen que escoger entrevivir en el portal o bajo un puente o ocupar una casa, que les digan, y lo voy a decir suave, que se fastidien. Pero creo que es importante contrarrestar algunas de las mentiras que ustedes dicen porque su discurso es terriblemente peligroso, sobre todo para cierta clase trabajadora que se lo puede comprar. La legislación actual es más que suficiente, no solo para echar a una Ocupa en 48 horas, sino en pocas horas. Es falso, es falso que el tiempo haga más efectiva una Ocupación. Hoy, en España, es más fácil que te roben el móvil a que te ocupen la casa. ¿Sabe quién dice esto? ¿Sabe quién lo dice? Esto lo dice Diego Álvarez, que es un juez de instrucción. Sí, lo conoce, lo ha dicho públicamente. Y de hecho también dice que casi todos sus colegas le dirían lo mismo. Y ustedes son muy patriotas. Constantemente, como siempre comento aquí, constantemente hablan del derecho a la propiedad privada de los españoles. Y el derecho a una vivienda digna del artículo 47 de la sacrosanta Constitución. ¿No son constitucionalistas ustedes? Lo son, ¿eh? Son los campeones de la Constitución. Seguro que ni uno votó a favor de la Constitución, pero ahora son los campeones de la Constitución. Es vergonzante ver a su compañero, al falangista Ortega Smith, pasearse por barrios obreros a amenazar a la gente. A Gibraltar no va. Y a Londres tampoco, por lo que sea. Es falso y es mentira. Es un bulo de la ultraderecha. Porque juegan con el miedo de la gente. Y se ha hecho un gran paso, gracias a partidos tachados por ustedes de antiespañoles, como EH Dildu o Esquerra Republicana, que hemos trabajado para todo el mundo en este país, para que pueda acceder a una vivienda digna. No solemos intervenir en puntos patrocinados por empresas, en este caso Securitas, y los nazis de Desocupas. Digo nazis, claramente. ¿Saben cuál es la única buena desocupación que ha habido últimamente? La de Franco y Primo de Rivera en el Valle de los Caídos. Y ojalá haya muchas más.